Sigo aquí, empujando todo esto Por suena, el suena, el suelo Y el suelo está moviendo 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 ¡Suscríbete! 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 ya saben que voy a entender por qué me voy a decir me voy a decir una cosa ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Tú? ¡Qué un conflicto! ¿Qué medio? ¿Con este barco? ¡Puéramos un poquito! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.